Música Soy Raúl del restaurante Manolenta y bueno, abrimos este restaurante hace un año junto a mis dos socios que son John y Juan estamos en Vitoria-Gasteiz y bueno, de la mano de la Escuela de Hostelería de Gamarra nos presentamos al programa Urrach Bat y hemos ganado uno de los premios por lo cual estamos muy agradecidos El nombre Manolenta surge de hacer cocina de toda la vida, de puchero y aquí la fusionamos con platos internacionales tenemos platos de México, de Perú, asiáticos, de la zona de Vietnam algún plato africano Desde el principio apostamos por los pequeños productores locales, artesanales e incluso hemos hecho alguna producción nuestra como es una ginebra El restaurante tiene varios ambientes tenemos una taberna de producto y luego tenemos una taberna casera que serían los comedores en los que la gente come platos un poco más elaborados Empezamos hace un año con un equipo de 12 personas actualmente somos 15 hemos cogido gente de escuelas de hostelería como puede ser la de Gamarra y hay perspectivas de ir ampliando plantillas Tenemos una carta amplia y muy variada y solemos cambiarla a menudo porque trabajamos con producto de temporada Invitaría a la gente a que venga a visitarnos o en todo caso si queréis podéis echar un vistazo a nuestra página web Desde Manolenta queremos agradecer a Javier de la Escuela de Hostelería de Gamarra a Técnica, Urratxbat y Fundación La Caixa por habernos entregado este premio ¡Gracias!